Amigos de Tomate la Tarde, 20 músicos, 20 guitarras intervenidas, 20 años de Hard Rock Café y un solo objetivo, juntar un millón de pesos para el Hospital Garrahan. Fer, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, muy contento, contento de estar acá en el Hard Rock celebrando los 20 años con esta gran ocurrencia que han tenido. La verdad que es una buena manera de festejar los 20 años. ¿Vos interveniste en alguna guitarra? ¿Cómo quedó la guitarra? ¿Te quedaste conforme con el trabajo? ¿Qué hiciste? Me encanta cómo quedó, es una guitarra que la dejé a Gusti Pechere. Le hice como unas cuantas cosas geométricas, que después me contaban que es la única que tiene como cosas geométricas. A mí me gusta mucho la arquitectura, la geometría, el art de Koi. Y le puse el símbolo del lugar, o de Gaby, o de Catupecu, depende de cómo se lo mire. Así que está bueno, me divertí. Compren las guitarras, lo más importante es que las que van quedando se compren todas y las paguen bien caras, todo lo que más puedan. Yo compré dos, ojalá me toque la de Charly, pero la de Miranda está muy buena. ¿Sabías que trabaja? ¿Me lo está diciendo porque Juliana es la conductora del programa? No, no, no. No sabía. ¿Qué dijiste a la hora de pintar? ¿En qué pensaste? Un heavy metal campesino. Es que te juro que la vimos y dijimos, es re leones. Es un heavy metal campesino. Es como un rock agropecuario, digamos, una especie de rap agropecuario. Bueno, esa onda es. Me vuelvo cada día a mi boca. Así que tiene toda una explicación, no es así nomás. No, no, lo pensé bastante, un montón. Aparte lo hice con mucho amor, esperando que realmente cumpla su función. Dar, no sé, una gotita de agua en el océano que ayude. ¿Contento con su guitarra? ¿Contenta con la guitarra napolitano? Sí, emocionado y sobre todo porque la hicimos con mucho cariño, mucho amor con mis hijitos. Es por una gran causa, ¿no? Sí. ¿La idea de una? A mí me encantó, me contó más como sonaba la viola, pero bueno, está hecha con amor. Con amor y para dar más amor porque bueno. Para todos los niños del Garrahan y con la mejor onda. El hecho de poder hacer esto es importantísimo, es un acto que tendríamos que hacer, no sé, todos los meses. Está bueno, ¿no? ¿Qué te parece? Habría que incorporarlo. Todos los meses, o sea, hacer el bien no cuesta, ves que cuesta bastante poco. Yo no soy mucho de andar dibujando, yo la firmé, le hice un corazoncito, le puse un par de cositas. Amor, digamos. Claro, sí, nada, o sea, creo que puse algo así como música, o sea, y el símbolo del amor, que para mí es eso. Nos tomamos toda una tarde junto a con Ale y con mi hija, Juanita, para pintar una guitarra que al principio no sabíamos por dónde empezar. Hicimos como una especie de graffiti de pared en una guitarra con las cosas que sentimos acerca de estas movidas que hace el Garrahan, que siempre nos acercamos a cantar, lo que sea que necesiten y nosotros podemos hacerlo, lo hacemos. Se vende una guitarra y después toca, toca, es la suerte loca. Hacen eso. Y sí. La modalidad es vos comprás, pero no vas a comprar una, es la que te... Si no es medio pan y queso que seguro no es la mía, se queda afuera. Pero viste que, por ejemplo, si la de Charlie no tuviera nombre o la de León no tuviera nombre, vos sabés que esa la hizo Charlie y que esa es de León, ¿o no? Sí, es verdad, la mía, si no diría, parecería que lo hizo alguien del reggae, ¿o no? Es medio hippie. Es medio hippie, porque yo, en el fondo, soy un hippie. Con esa idea, nos vamos al fish. Anoche hubo fiesta. Chacá. Cruz, 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 cruz.